Ay, quiero comer. Oh, aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo. Buenas. ¿Ahorita, amigo? Buenas, joven. Espérenme, estoy aquí. Como hacen las latas. Sí. Sí. Espérenme un momento, por favor. Joven. Joven, espérenme. ¿Qué va a llevar? No, estoy viendo. Joven. ¿Ese se lo va a llevar, joven? Ah, no, no. Solo lo estaba viendo. Ah, ¿de bueno o no? Ah, ¿de un pez? ¿Vale dos? ¿Dos? Sí, dos. No, 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 muy caro. Muy caro. Ajá. Joven, ¿y eso también se lo va a llevar o...? No, esto es mío. Ah, ¿usted lo traje? Sí, yo lo traje. Yo también lo traje de esas por seguir. Ajá. Si quieres otras y a mejor calidad. Ajá, sí, ven. ¿Qué va a llevar el día de hoy? Pues sí, ¿qué va a llevar hoy? ¿Qué? Dame una fila a esas de nachos. ¿Una fila? Ajá. ¿Una tira? ¿Esa? Sí. ¿Te lo habéis visto? Ah, sí, sí, hoy sí. 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 Uno, uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien este? Sí. Sí, sí. Ah, y dime cuánto valen esas de allá. Bueno. ¿Este? ¿Esto? Sí. No. Sí, estas cinco ya puestas. Tengo, tengo, tengo de esas también de res. Tengo de esas, ah, no, ya no tengo de res. Fíjense, güey. Ajá. Fíjense que ahora no tengo nachos. Creo que eso lo llevaron todo. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Y la tira de nachos que estaba aquí? No sé. ¿Cómo lo vas a ver? Ah, es que tienes que ver, porque hay muchos ladrones hoy en día. Sí. Se pueden perder. ¿Qué me recomiendas para mejorar mi seguridad de la tienda y así, no? No vengan a robar el tato. Podrías, no sé, tal vez. ¿Poner cámaras? ¿Son policías? Sí. No, no, no. No, no tantos hacer. ¿Sabes qué está bueno hoy en día? Los, las, este, las, los juegos mentales. Los juegos mentales. Ajá. Sí. Los engañas a ellos mismos. Sí. Ajá. ¿Qué, qué pensás? Yo pudiera poner una cámara en esto de aquí. Aquí escondida, tal vez en esta servilleta. Ah, sí, sí. Sin calumbre. Ajá. Sí, sí, está bien. Pero te miro algo raro, mijo. Ah, no. Te miro algo así como que. Ajá, 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 ajá. ¿Te burlas de mí o qué? No, no. No, se lo está viendo. Ajá, ajá, ajá. El, el, el emprendedor aquí, el, el experto, el vendedor. Sí. Sí, por eso, si quieres quedar a ser como yo, tienes que seguir estudiando, aprender más. No, sí. Ajá. Sí, no, no, todos quieren ser como tú. Sí, así es. Pues sí, es que. Oye, como, como que ya no tienes cosas aquí en el mostrador, deberías de poner para que la gente venga a ver las cosas. Sí, sí, tú eres maestro o algo, profesor. Ajá, sí, sí, para que, soy ingeniero en ventas. ¿Qué pensás, ingeniero en ventas? Ajá. ¿Qué pensás si puedo poner esto así como? Ah, sí, pongo, pongo muchos, muchos ahí. Para los mejores que, 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 que están así como desganados y todo. Ajá. Sí, 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 pero pon, pon para que, para que, para que miren. Bueno, unos tres puedo poner. Ajá, sí. O tres. También tengo de otra marca, recuerdo que tenía de otra marca, que pudiera también funcionar, que son como las latas. Las latas también se ven bastante. Ah, sí. Ajá. Sí. Pero no, no quisieras comprar una. ¿Cuánto, cuánto? Ah, esa por, por ayudarme bastante en mi tienda y darme consejos de poner, de poner cámaras y todo. Te la voy con unos siete que salen, que esa regularmente va de diez. Ah, sí, claro. ¿Quieres una? Ajá. Sí, es una. Yo diría, pues, con la química. No. Ajá. Ah, yo venía porque te quería vender productos para tu, para tu tienda. ¿Pues para qué productos? ¿Me estás viendo que estás sortida? Ah, sí, pero puedes, puedes ganar más dinero con mis productos. ¿Tus productos? ¿Y qué productos traes? Un banano. Un banano, pero ya tengo un banano aquí. Un, un atlato de adaptor. Estas me hacían falta para poner aquí en el mostrador. Ajá, sí, fueron. ¿Cuánto, cuánto es aquí? Ahí, por, son veinte. Son veinte. Ajá. Ah, vi que no tenías de estas cajas. No. No. Ah, sí, ya se meten de no. Sí. Muchas gracias. Estas vienen nuevas, vienen selladas. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Sí, vienen, vienen selladas. Y sabores. ¿Por qué me estás jalando, joven? Ah, es que se me confundí, venía uno de más. Ajá. Sí, tienes razón. Ay, me dijiste que ya no tenías nachos. Te traje una tira de nachos para, para venderte. Te pichas. Ay, bien. Y ahí está como. Entonces me la deja. Ah, te voy a vender todo esto. Eh, ah, esto es a cincuenta. Esto lo voy a poner. Te voy a vender una lata para que lo pongas aquí. Ah, esta lata también. Pero no, no me lo confunda. Vamos a ver, vamos a hacer cuentas de cuánto, cuánto, cuánto le llevo. Ajá, aquí son, son doscientos. Doscientos, ¿por qué tanto? Porque eso es una ayuda a tu causa. Ah, una ayuda a mi causa. Eso se hace en oferta. Usted me está en un combo. Sí, por todo esto. Yo le voy a ayudar y le voy a dar un sub. Estos, estos me han dicho que son bastante buenos, miren. Estos mal, miren. Son así como. Sí, son, son. Son, son. Ay, también un, un, ¿cómo se llama? Doscientos, con esto, con esto, doscientos diez. Doscientos diez. Ah, entonces ya no va a querer esto. No. No. Para, para ustedes. No, para mí. Ah, gracias. Mi madre. Usted es muy amable. Es mi madre de su parte. Usted es una persona muy bondadosa. Entonces ahorita le voy a pagar. Creo que tengo por aquí todavía el medio. Me, me acerca, me acerca, aquí está, 100, 200, 200, ¿200 qué eran, me dijo? Doscientos treinta. Doscientos treinta. Doscientos treinta. Uno, dos, tres. Y cincuenta de este plato. Cincuenta de este plato. ¿Pero ese plato para qué? Ah, me puede ser. Para tu, para tu, tu platillo de chef. Sí. Ahí. Son, ya puedo venir. Ponle esto así. Ajá, sí. Doscientos cincuenta. Y este. Y la. Ajá. Una plata ya no lleva más cajas de, de estos. Porque ese me está. Ajá, bien, pero, pero con esto sería trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. ¿Por qué le subió ciento cincuenta? Ah, están. Es que, es que son de la nueva, de la nueva generación de, de. Ah, por eso aquí son dos. Ajá. Y aquí trae. Mire, mire, trae de mango y estos, estos son salidos a la venta y estos no tendrían que haber salido hasta. Dentro de cinco años. Sí. Ajá. Yo soy el único que los tengo entonces. Sí. Sería un producto revolucionario. Y este es de los, del. Y este, ah, este es de naranja. Ajá. Este es de, de otros diez años más. Ajá. Por eso le voy a dejar a cuatrocientos. Ya le voy a meter aquí estos chachas para que piense la gente que también ese es de otros años. Ajá. Entonces voy a poner esto por acá. Muchas gracias. Y un producto revolucionario. ¿Cuánto sería? Es un invento mío, pero te lo voy a dejar así en cada, cada botella. Un invento suyo. ¿Y esto qué? Ah, sí. Aquí dice nueva botella. Usted los hace. Sí. Ah, pero sí se parece. Mira, aquí dice nueva, nueva botella, quinientos. Ajá, quinientos. Quinientos. ¿Y esto cómo? Quinientos. Quinientos vale. Ah, cuidado joven con mi video. Quinientos vale cada uno. Cada uno. Ajá. Son mil quinientos de aquí. Sí, y aparte los otros trescientos. Quinientos pesos. Ajá. Esto lo voy a poner aquí una vez. Para mí, para la próxima vez. Muchas gracias, joven. Entonces, ¿son qué? Y esos también los van a vender. Ah, sí, son de la granja. De la granja. ¿De qué granja? No sé, pero son de granja, dice. Ah. Es que esos son nuevos, me los acaban de dar. De la granja. Ajá. Son del campo. Ajá. De la costa. Y esto es de... De... No sé qué es, pero se tiene que vender, ¿no? Dicen polorosas. Aquí se miren. Polorosas. Polo-orosas. Como algo de oloroso. Ajá. Son aromáticas, de plan. Son aromáticas. Ajá. Muchas gracias. Lo voy a poner aquí. Agarra. Para que la gente mire que... Está viendo polorosas. Muchas gracias, don. Entonces, ¿cuánto sería al final? Son diez, cien mil. Cien mil. No, hombre. ¿Por qué cien mil? Por todo lo que le ha dado. Por todo. ¿Y qué me ha dado? Ah, todo. Ah, es que ahora ya se mira más llena. Ya se mira más llena su tienda. Sí, tiene razón. Ah, muchas gracias. Y otra por si... Ah, esta también es... Esa si te la tomas, pareces flash. Ah, sí, me la tomo de flash. Esta es la que viene de Argentina. Mejor que flash. Ajá. Sí. Ah, muchas gracias. Viene fría de la Antártida. Ajá, sí, sí. Ah, muchas gracias. La voy a poner por ahí. Muchas gracias, don. Entonces... Ah, y estos mandanos también. Ah, es que se mira muy vacío el plato. Sí, se mira muy vacío el plato. Muchas gracias. Es solo una ayudadita. Una ayudadita. Gracias. Usted sí sabe. Usted va a ser mi amigo fiel. Ajá. Ajá. Ah, permítame un momento. No se me voy a ir. Le voy a ver aquí. Ah, solo... Solo las estaba viendo. Ah, es que... Para recordarse. Ajá, las... Las recordé. Las voy a extrañar mucho. Ajá. Ajá. Ah, mire, se fueron. Ah, es que es la nueva... El nuevo invento. Ah, desaparece. Sí. Y aparecen en su mano. Ah, es que no se quiere ir. Ah, no. No te preocupes, yo te la cuido, tío. No lo agarraré. Ajá. Ya te controlé. Ajá. ¿Qué querías hacer? ¿Vení para acá? No, 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 no. Ya, mejor me voy. Oiga, pero yo le vendí ese cuchillo. De verdad. Sí, nunca me lo pagó. No, no seas mentiroso. De verdad.